Hola, hola. Sí, estoy aquí cerca, en la plaza. Ah, ok, ok. Sigo caminando recto. Dale, 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 dale. Ok. Es una quinta anaranjada. Sí, sí. Ok, ok. Ya, 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 ya entendí. Ya voy para allá. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Tendremos hoy como invitada a la señora Julie Restifo. Trabajaremos con su carta astral. Ella nació el 31 de julio de 1958. Bienvenida, Julie. Gracias, Alejandra. Bueno, estaba soñando con este encuentro. Qué bueno, qué bueno. Porque yo siempre he sido, bueno, fanática de todo lo que es el movimiento de astrología, espiritual. No sé si me vas a decir algo, si se asoma algo en mis cartas. Claro. He estado en búsqueda y constante en mi vida siempre. Así es, así es. Una leona siempre tiene el cabello, es muy bonito, tu cabello es muy bello y lo manejas muy bien. Eso demuestra el signo y el ascendente. Porque tienes tu signo solar y el ascendente en Leo. Y la luna la tienes en Aguato. Una luna libertaria, una luna excéntrica de alguna forma, independiente, aguda para los pensamientos. También un poco solitaria, porque te gusta también trabajar sola, te gusta trabajar y luego te das la oportunidad de compartir. Es un trabajo personal. En tu carta hay un fuerte peso de transformaciones y cambios durante la vida. Constantemente se ve que tú vas tomando dinámicas que vas asociando a cambios. Pero es constante. No es, digamos, particular de que sea un paso Saturnal o un paso Plutoniano. Sino constantemente la prueba para ti es poder cambiar. Esa es tu prueba. Tu sol está muy bien comunicado con Urano. Y esa parte de esa luna, de esa fuerza uraniana, pues me indica todavía más esa parte de trabajar ciertas cosas o ciertos temas solas para luego aplicarlo. Eres muy aguda, muy puntual. No te gusta la gente que se sale del sistema, de lo pautado, porque te gusta siempre tener claras las reglas. Entonces, pautas. Usted se sale de la pauta, vamos a tener que ver cómo lo arreglamos. Eso es parte de tu dinámica. Es por eso que también tus trabajos son exitosos y son tan bien puestos y no hay ningún sobrante, ni nada que sobre ni nada que falte. ¿Por qué? Porque lo trabajas y lo estudias muy bien. Es la carga de un artista, definitivamente. Es capaz de captar ese sentido de lo que es el teatro, el personaje, para ponerlo en práctica. Que, bueno, por ejemplo, yo creo que es bastante difícil, porque es algo muy abstracto. Una persona es una dimensión muy grande. Y poder concretar y llevar a cabo ese trabajo, pues, es parte de lo que también a ti te satisface, se te llena y te sientes realmente fortalecida internamente. Hay una Venus también muy uraniana que habla de amistades, pero hay amistades cercanas que son pocas, muy pocas. Aunque conoces a todos y te puedes encontrar con todos, porque hay una capacidad de reconocer al otro y saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, sobre todo en la parte laboral, para ti es muy fácil. Entonces no le exiges a alguien algo que no puede dar. Entonces más bien sacas lo mejor de esa persona y esa persona se va a sentir muy satisfecha. Eso es excelente cuando uno trabaja con los otros. Por eso tú recoges y luego que tú te recoges y haces tu trabajo es cuando tú manifiestas para poder trabajar con el otro y sacar el mejor provecho. Sobre todo me imagino que cuando uno está en tabla, eso debe ser bastante de nervios, porque al final si alguno se equivoca, uno no hace lo que debe hacer, estropea toda una escena. Relaciono también con el trabajo como productora, que siempre hay que lidiar con personalidades distintas y el mundo de los actores es distinto al mundo backstage, de los asistentes que nos ayudan a realizar eso que uno ya planifica. Pero sí, yo creo que yo soy muy maternal con las relaciones y siempre me pongo en el zapato del otro y trato de definir de qué va la personalidad de ese ser que me va a acompañar en algún trabajo y creo que la dinámica es excelente. De verdad que hay gente que siempre dice, bueno, trabajar con nosotros, con Javier, conmigo, siempre es un aprendizaje. Es un aprendizaje, porque no eres egoísta también con lo que tú sabes. Tú lo manifiestas, se los das a otros como herramienta, eres capaz de compartirlo. Eso es importantísimo en una persona, sobre todo que trabaja con gente Nobel, que están comenzando a dar oportunidades también. Aquí tenemos también un Júpiter, Neptuno, con lo que es la parte de comunicación. Como eres tan puntual y piensas muchísimo para hablar, eso es un aprendizaje, porque muy posiblemente en tus primeros años eras un poco más, manifestabas rápidamente o muy puntualmente y a lo mejor hasta herías. Pero has aprendido que la comunicación es una retroalimentación y en esa retroalimentación tienes que haber apertura. Entonces, cuando en los primeros años, pues obviamente cerrabas, porque era tu punto de vista, porque eras muy puntual. Pero aprendiste que hay que abrir y hay que darle la oportunidad al otro y hacer un buen feedback. Ese es tu aprendizaje de esta vida, la comunicación. Aunque, digamos que estás clara que tú eres transparente para comunicar, siempre verificas, te gusta verificar, porque el otro puede entender otra cosa. Y es importantísimo ahorita, porque estamos como en varias dimensiones, hay movimientos muy intensos en el cielo y estamos con mucho ruido. Y ese ruido a veces no nos permite comunicarnos bien. Y eso tú lo manifiestas de maravilla, con la suerte de esa parte de trabajar con tanta gente maravillosa y, por supuesto, con tu pareja, que es tan agradable. La casa 4, que representa el hogar, era una rectora. Ahí todo tiene que llevarse como debe ser. Los niños tienen que ir al colegio, los niños van bien vestidos, usted se sienta en la mesa como debe ser. Y ahí fuiste bien, bien, digamos, muy, le dedicaste mucho tiempo a educarlos y a llevarlos para que tuvieran herramientas para la vida. Eso ha sido importante porque, de alguna forma, tu forma de vida, como también eres muy independiente y trabajas en muchas dinámicas, necesitabas tiempo. Entonces, tenías que organizarlos y enseñarlos a organizarse a ellos para que tuvieran la herramienta para tu poder también poder trabajar para ti. En la parte laboral, pues, lo que tú dijiste de maternal, pues, por supuesto, se manifiesta. Hay una luna, las lunas son maternales, son las que acobijan, las que recogen, las que mantienen, las que dan calor. Y, bueno, por supuesto, coopera muchísimo con la parte del compartir con los otros. Es interesante cómo abordas la parte de lo que es la parte de la actriz. Yo te vi en tanto como la íntima del presidente y luego como Sofía Inver. Y en Sofía Inver me sorprendió porque yo veía a Sofía Inver. O sea, veía a la señora que iba y se sentaba con Carlos Rangel a hacer el programa. Y no noté que eras tú. O sea, cómo haces para... Borrarme. Exactamente. Para borrarme. Para borrarme. En la íntima, pues, era una dinámica totalmente distinta. Ya, no, no... Pero, sin embargo, muy acuciosa en lo que es la parte de puesta en escena, que son las últimas que recuerdo. En las puestas en escena, muy puntual. Y siempre harás papeles de fuerza, porque ese es tu fuerte. Porque eres carismática, eres profunda, eres intensa, tienes un gran... Sawafer. Sí. Ok. Entonces, eso, pues, se va a manifestar, obviamente, en la parte actora. Para los tránsitos próximos, pues, hay una muy buena oportunidad. Se están abriendo cantidad de oportunidades. En este momento, el planeta benefactor, que se llama Júpiter, está retrogrado. Pero en lo que él comienza, su movimiento directo, muchísimas oportunidades. Hay cosas que se abren, cosas que se van a poner rápidamente en movimiento. Vas a conseguir una buena asociación para reproducir algo. O sea, hay algo que va a llegar que va a tener fuerza para poner un proyecto que tienes pendiente en práctica. Suena muy interesante, sobre todo para ti, que te gusta tanto enfrentarte a esos nuevos retos constantes, que dejas de hacer una cosa para hacer otra totalmente distinta. Eso te va a llenar muchísimo. También hay una debilidad. Saturno, que es el planeta rector de nuestras vidas, entra en esa parte que son nuestros hábitos y trabajos diarios. Entonces, como ahorita estamos como en... Como que trabaja, no trabaja, sales, no sales, hago, no hago. O sea, estamos como... Lamentablemente, pues, es lo que nos ha tocado y que nos ha enseñado muchísimo también a valorar el tiempo. Para ti la actuación también es algo curativo. Tú vas sanando cosas de ti misma, heridas, porque en Constelaciones Familiares, que trabajamos también un poquito con Constelaciones Familiares, todos tenemos una herida. O sea, ellos dicen que todos tenemos una herida. Y que esa herida nos hace también funcionar. Para ti el trabajo diario, el poder obtener, o sea, el poder hacer una agenda y poderla cumplir, eso es una herida que sanas todos los días. O sea, cuando salgas de aquí, bueno, ya hice esto, voy para esto. ¿Por qué? Porque el trabajo constante es lo que te alimenta. Sí, bueno, eso del teatro sana, eso es una de las cosas que siempre hemos dicho nosotros, ¿no? Inclusive deberían impartir artes escénicas desde chiquitos. Así no se dediquen a eso porque es algo importante. El ser humano necesita a veces desdoblarse para verse reflejado o proyectado, ¿no? En su oscuridad y en su luz también. Pero yo veo el escenario totalmente como la vida, la otra vida, la familia elegida. Ahí nos han ocurrido cosas muy gratificantes, muy buenas de crecimiento personal, pero también nos ha afectado el lado oscuro. El lado oscuro se ha revelado en el escenario también. Hemos tenido pérdidas también de gente querida, también relacionado con el teatro. Así que para mí no tiene sentido mi vida si no estoy haciendo lo que hago. Es decir, mi parte creativa está totalmente enfocada a eso, a las artes escénicas. ¿Por qué? Porque eso no es una profesión donde uno está solo. A menos que quieras hacer un monólogo y tú seas la madrina, seas el director, seas todo. Aquí hay una dinámica de gente que trabaja contigo de la que tú aprendes. No importa si le llevas 40 años o 30 años, ¿verdad? Y cada una de esas personas sé que les hemos dejado alguna huella. Porque dentro de todo siempre hay la parte de, bueno, un poquito de educadores, ¿no? Que somos Javier y yo, de formadores, de gente con quien uno ha trabajado. Y nos retroalimentamos constantemente de eso. Aparte del hecho artístico, de poder poner en escena algo que se escribió en algún momento. Bueno, para el año que viene, si hay resultados de todas estas propuestas que se vayan haciendo, hay un resultado monetario importante que vale la pena, que va a valer la pena. ¿Ok? Eso, claro, hay que buscarlo, hay que tenerlo. La revolución solar para este año está en el signo de Scorpio, pero tú sabes mucho de esa energía. De transformación, cambio, inclusive vas a tener contacto con gente de afuera. Algo va a llamarte, algo va a llamarte y vas a tener contacto que va a abrirte cantidad de oportunidades y de puertas. Es un año de transformación, es un año que habría que aprovechar justamente y sé que no lo vas a despreciar ni lo vas a malgastar. Sigue la luna en la casa 6, me anuncia, pues es que hay la salud, hay que mantenerse cuidadoso sobre esa materia. La casa 4, que es la casa del hogar, hay un gran Júpiter, que es nuestro benefactor, que está protegiendo. Está protegiendo mucho esa casa. Y bueno, la casa 9 con grandes aperturas, pero vienen también cosas del exterior. Yo considero que hay cosas del exterior. Y la parte profesional está Venus, que Venus es fantástica para todo esto. Y esta Marte, que es la capacidad de actuar, la capacidad de la ser, de ir. Yuli, me gustaría que te llevaras una piedrita de las que te llame la atención. Yo prefiero que escoja la persona, porque hay una dinámica de llamar, de esa energía que me puede llamar de una piedra. Entonces, puedes escoger. Bellísima. El transmutador. El transmutador. Fantástico. Fantástico. Bueno, muchas gracias por este rato. Gracias a ti. Ha sido super enriquecedor. Y una carta hermosa, de verdad, de una persona que lo que se propone y lo hace. Y bueno, mucho éxito para este próximo año. Gracias, me llevo este regalo y este. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Amén.